¡Suscríbete al canal! 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 también, eh, y aquí como estamos bueno, estamos lejísimos lejísimos, nos faltan 94 fichas de defensa y 5 fichas de esta de Comodín o de Mascherano, así que estamos muy cerca de Mascher, va a haber un directo o un video o algo así de recoger a Mascher y de recoger a Hazard y de recoger a Pogba también, que está por aquí ahí está, Pogba estuvo muy cerca muy cerca Pogba, mi equipo en la B, mi equipo en la B ya lo sé, así está muy, muy feo, eh, muy feo mejoramos aquí, ahí está por lo menos Mascher, 101, qué sé yo con ansias, esperando con ansias FIFA 18 móvil ese fue el video de hoy, espero les haya gustado espero les den like, se suscriban como siempre, activen la campanita para que sepan que hay video nuevo, que hay directo, que hay algo, que hay algo que existimos, y nos vemos en el próximo video, chao venga con FIFA Droid, esto es fútbol en tu celular, pocos videos, mucha calidad es espectacular, quieres especular hazlo pa' bien, que esto es ameno, no eres menos ni eres más que nadie, somos compañeros hago sorteos, tú puedes participar suelen tocar cracks en cada pack que subida al canal si te interesa saber más, te invito a conocernos se incrementan los grados del termo no duermo suficiente, si siempre pienso en el video siguiente la semilla la tengo en el vientre suscríbete y vente, ya sabes lo que hacemos no somos suplentes, somos eficientes como agüero, que, 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 si siempre pienso en el video siguiente la semilla la tengo en el vientre suscríbete y vente, ya sabes lo que hacemos no somos suplentes, somos eficientes como agüero, yeah es el plaf, tío suscríbete para más video como este es así, tío suscríbete suscríbete suscríbete